Altas y bajas, rumores, reportes, lo que se está moviendo en el fútbol de estufa de la Liga MX, lo vamos a conversar a continuación con Pilar Pérez, Ricardo Puch y José del Valle. Y se los quiero dejar abiertos porque hemos venido en estos segmentos exclusivos para nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube hablando de cada equipo independientemente de lo que está haciendo para esa clausura 2022 que arrancará el próximo 6 de enero, lo que ha hecho el América, lo que viene haciendo el Cruz Azul, lo que quiere y pretende Chivas. En general, a estas alturas del partido, José del Valle, quiero comenzar contigo, ¿qué equipos están moviendo mejor y cuáles no tanto? Además de qué movimientos estás esperando que se concreten. Hola, Caro, un abrazo para todos. Producto de la pandemia, pocos movimientos, está claro que los equipos no tienen el poder adquisitivo que tenían antes y por eso hasta la fecha hemos visto pocas transferencias. Yo destacaría tres, Caro, la de Cristian Tabó a Cruz Azul. El uruguayo, la verdad, que con equipos de media tabla, con equipos normalitos, desde lo individual, viene destacando. Ahora tendrá que probar el buen año que ha tenido, no es producto del gran entrenador que tiene en Larcamón, un técnico que ha potenciado los recursos que le han dado. Ahora Tabó llega a un equipo grande donde las exigencias cambian. Un Cruz Azul que viene de fracasar en el último torneo. Parecía que ahora finalmente íbamos a ver una mejor versión de la máquina porque se habían quitado esa mochila pesada de 22 años, pero el equipo volvió a las andadas. Pero creo que Cruz Azul se refuerza bien, lleva a un futbolista que puede marcar la diferencia. Me gusta mucho también lo que hizo el América con Diego Valdés. El América necesitaba a un futbolista con esas características, un 10 puro, un generador de fútbol, alguien que pueda generar fútbol por los carriles internos. Benedetti era el llamado a cumplir con esa función, pero lastimosamente desde aquella lesión que tuvo con Colombia para el torneo sudamericano preolímpico, Benedetti no volvió a ser el mismo. Le costó, en ningún momento pudo recuperar su nivel y el América sigue careciendo de un jugador con esas características. Valdés en Santos la rompió, ahora tendrá que ratificarlo en el América. Y lo de Sebastián Córdoba, que prácticamente se va a oficializar en las próximas horas, creo que regresa a un técnico que realmente lo potenció. Con Miguel Herrera, Sebastián Córdoba jugaba en todas las posiciones y en todas lo hacía bien. Es más, en un partido el Piojo Herrera hasta lo puso de lateral y ese día Córdoba jugó muy bien. La principal virtud del Piojo pasa por estimular, no nada más al futbolista, al ser humano. Creo que Córdoba, con confianza, puede ser un refuerzo importante para Tigres y para la selección mexicana, Caro, porque a mí Córdoba particularmente me gusta muchísimo. Creo que tiene todo para jugar en el fútbol europeo porque es dinámico, es polivalente, asiste, tiene gol, buen disparo de media y larga distancia. Pasará por Miguel Herrera ahora tratar de recuperar la mejor versión del futbolista mexicano. Ricardo, ¿viste el crack que está describiendo José? No lo conozco, me encantaría que me mandara un par de videos porque yo no lo conozco. Le vi un par de partidos así, esporádicos, como se los podemos ver casi a cualquier futbolista. Me choca, me hace un poco de ruido. No solo no coincidir, sino estar en desacuerdo con mi hermano del alma que es José del Baño, porque además coincidimos casi siempre, pero esta vez lo vemos muy distinto. Coincidiendo en lo de Valdez y en lo de Tabó, a mí hasta ahora la mejor contratación me parece la que ha hecho el América hace mucho tiempo, porque América carecía de un futbolista con esas condiciones, se le había exigido mucho conseguirlo y ha apostado, creo, en esa posición, me atrevo a decir, el más destacado del campeonato, ¿no? Creo que lo del chileno es una gran apuesta por América. Coincido en lo de Tabó, no voy a ahondar mucho más, si en lo de Córdoba, porque estar esperanzados, que me parece que es lo único que nos queda en que Córdoba se acerque a lo que alguna vez mostró que podía ser, pues es igual que si yo voy y me compro un cachito de lotería y me siento esperanzado a ver si me la gano o no, es más o menos lo mismo. Entonces, yo ahí no coincido absoluto. Hoy Córdoba lo he repetido muchas veces, ahí va una vez más. Córdoba hoy está más cerca de ser un nuevo More Mosqueda que un crack del fútbol mexicano que se pueda ir vendido al fútbol europeo. Entonces, pues es así. Además de que me cuesta mucho trabajo encontrarle posición en Tigres. No sé dónde va a jugar en Tigres, ¿no? Primero hay que ver con lo de Angulo cómo va a acomodar Miguel, si vas a ir con la línea de tres, si va a jugar con cuatro en el fondo para que Angulo sea su lateral izquierdo, que hace tanto tiempo le hace falta a Tigres. Pero después pensar en Córdoba como titular en el equipo, pues me cuesta mucho. Agrega un par de nombres. Uno no es jugador, pero que vuelva Nacho Ambrís después de lo que dejó con el León de Pili al fútbol mexicano. Una tristeza que vuelva, pero me parece que ilusiona a Toluca porque Nacho Ambrís hoy está muy bien posicionado como entrenador. Ojalá le vaya bien. Y a sus 38 años, Rubén Zambues es un futbolista que sigue marcando diferencia. No sé por qué Ambrís no lo consideró en sus planes. Va a San Luis, un equipo que no está para gran cosa, pero Zambues es un futbolista que a donde ha ido ha marcado diferencia. Yo le pondría ojito ahora con el equipo potosino. Qué interesante. ¿Y Pili, para ti? Sí, es una mezcla, ¿no? Porque hemos hablado de Valdés, hemos hablado de Tabó, que creo que son los que más han llamado la atención. Ahora lo de Córdoba que está cerca de concretarse. Pero yo me iba a ir un poco más por el Toluca justamente porque Nacho Ambrís llega a este equipo que pasadas temporadas hablábamos de él y decíamos, ¡guau! Es que el Toluca como termina ahí metiéndose entre los primeros. Rubéns, ¿no? Siempre decíamos Rubéns. Pero en realidad se sigue manteniendo esa columna vertebral y le acaba de añadir a un hombre con sangre diabla que es Leo Fernández. Después el Fideo Álvarez. Llega Carlos Guzmán, Jordan Sierra. Estamos hablando de dos hombres de ataque, de inicio, ya sabemos por dónde va a ir Nacho, medio campo y lateral. Entonces creo que está formando un equipo al modo que queremos volver a ver a Ignacio Ambrís en el fútbol mexicano y a un Toluca que a pesar de que siempre está ahí pues no termina de brillar como esperamos, ¿no? Y lo de Roberto Alvarado a Chivas. Evidentemente este trueque entre lo de Antuna, Mayorga, que también le va a hacer muy bien a Cruz Azul, y lo del Piojo Alvarado pues quiero ver, no hemos visto lo mejor del Piojo en esta última temporada, pero sabemos cuál es su potencial y quiero ver qué tanto puede ayudar a estas Chivas que hoy por hoy parecen pues desahuciadas a mejorar en lo que viene el clausura 2022. Gracias por mencionar a Chivas, era lo que les iba a preguntar. ¿Y la Chivas para cuándo? ¿Y la Chivas para cuándo? Porque ahora están intentando repatriar a Rodolfo Pizarro a la Liga MX desde la Major League Soccer, ¿no? José. Un equipo destinado al fracaso, eso es Chivas Caro, con un entrenador que sigue teniendo un signo de interrogación enorme, habla muy bien, es muy bueno. La práctica a día de hoy todavía no ha mostrado nada extraordinario. Tiene un muy buen director deportivo como Ricardo Peláez, pero que lastimosamente su figura ha quedado debilitada, le han pasado por encima. La gestión, la principal labor del director deportivo es determinar que el entrenador va a estar al frente del equipo. Bueno, echaron a Víctor Manuel Bucetich y Peláez eso no lo aprobó. Llevaron a Marcelo Michel Leaño y él ni las manos metió. Y después, cuando analizamos lo más importante que es la plantilla, yo encuentro un equipo con muchas falencias, un equipo con poco talento, con futbolistas que les pesa muchísimo vestir esa camiseta porque el chicote Calderón en Necaxa la rompía, la rompía, llega a Chivas y no pasó absolutamente nada con él. Uriel Antuna tiene velocidad, vértigo, pero no toma buenas decisiones. Salir de él me parece que es una buena decisión, pero es un equipo que no tiene gol, no tiene delanteros. Al final de cuentas, si usted no tiene un killer, si usted no tiene alguien que la meta, es muy difícil sumar puntos. Yo por eso veo muy complicado el panorama para Chivas. Es más, lo de Córdoba hubiese sido muy bueno. Sé que Ricardo Puch no quiere a Sebastián Córdoba, pero en el mano a mano Córdoba con el Pío Falvarado, yo me quedo con Sebastián Córdoba. Es mucho más polivalente, es mucho más regular en el terreno de juego. Pero bueno, habrá que ver si Marcelo Michel de Año nos puede callar la boca, pero el presente caro, tomando en cuenta los recursos que tiene el entrenador, yo lo veo como un equipo que va a seguir fracasando. José, pero el intercambio real fue Uriel Antuna por el Pío Falvarado. ¿Y con quién te quedas? Uno. Ah, ah, sabes que con el piojo. Qué patencia de tu esperanza, sí. Ahora, hemos estado hablando de los equipos que mejor se están reforzando, han mencionado Cruz Azul, han dicho a América por lo de Valdés, Toluca, todos menos Chivas. Ahora, de los que se están quedando atrás, ¿por dónde empezaríamos, Ricardo? No, bueno, por Guadalajara en general, yo creo que Alvarado es un futbolista, pues que como te puede dar ciertas cosas, puede no pasar mucho con él. No me parece que sea un futbolista para marcar diferencia, para llegar a Guadalajara y asumir la responsabilidad que necesita Chivas, ¿no? Además de que tampoco cumple, y ahí otra vez me da gusto reencontrarme con el José que yo conozco y con el que puedo coincidir en opiniones. No llega a llenar las principales necesidades de Guadalajara que están de cara a gol. Ahí sí, completamente de acuerdo. Entonces, creo que a Guadalajara le falta muchísimo trabajo por hacer para poder pensar en que Chivas esté al nivel que su nombre demanda. Hace mucho que no está a esas alturas y no pinta para volver a estar. Una tristeza, por ejemplo, un equipo como Pumas, que cerró el torneo como lo cerró, que evidentemente no cuenta con recursos suficientes para salir y para poderse hacer de algún futbolito interesante. Le va a seguir costando mucho trabajo a Lelini armar al equipo. Y después habría que esperar de los que tienen recursos qué movimientos puede hacer. El grupo Pachuca hasta ahora está muy calladito, no ha pasado grandes cosas con ellos. Me parece que necesita meterle mano a los dos equipos. Tigre se hace de un gran jugador que hace mucho tiempo necesitaba por el lateral izquierdo o marcando en línea de tres, como puede hacer Angulo, que viene de un súper torneo con el Atlas, que ya está en la órbita de selección nacional. Me parece que es una gran apuesta, pero tampoco ha hecho nada rimbombante y rayados a Isla. El mismo campeón, ¿no? Exacto. Están perdiendo elementos, pero ¿y luego? Siempre decíamos... Porque no sé tampoco... No, perdón, no sé tampoco cuánto esté dispuesto a invertir la directiva de Atlas. Necesita, ¿eh? Atlas, más allá de lo bien que pudo haber andado, y sobre todo perdiendo a Angulo, pues va a necesitar que le ayuden un poquito a Coca a mantener el equipo para cuando menos aspirar a algo parecido. Pero siendo otro de los grupos importantes, perdón, Caro, pues Santos tampoco, ¿no? Entonces, ¿a cuál le estás dando prioridad? ¿Al campeón o a Santos? Porque tampoco hemos visto mucho movimiento. No, y cuando jugaban la final ante León, lo que le criticaban a Atlas es que no tenían fondo de armario, o sea, que eran los que eran y no había de dónde buscar, y que eso les jugaba en contra para poder ganar el torneo. Lo ganan 70 años después. Bueno, ¿qué está haciendo el campeón? ¿Qué está haciendo Atlas, el grupo Orlegui, con este equipo que rompió un maleficio, una maldición, y que por lo menos aspira con tener un decente torneo en el clausura 2022? Fueron segundos en la general, prácticamente de principio a fin, no me equivoco, Pili. No, no te equivocas, lo hicieron muy bien. La mejor defensa del torneo, ahí con lo poco que tenían o no, muy fieles a su estilo, terminaron, sí, ya vamos a entrar en el tema arbitral, pero terminaron poniéndole cara a todos y haciendo una final muy digna más allá de lo que sucedió con el arbitraje, porque el León por momentos defendía un resultado de ida muy mínimo, mientras que el Atlas estaba buscando campeonar y lo consiguió después de 70 años, así que deberían de querer mantenerlo ahí, no sé si a lo mejor el objetivo era, ok, hagamos los campeones y ya, que pasen otros 70, ojalá que no. Ya veremos, ya veremos las manos, las manos oscuras de la multipropiedad del fútbol mexicano. Fútbol de estufa, todas las semanas hay que tocarlo antes de que comience el clausura de que ruede el balón a partir del próximo 6 de enero.